Ok, si hubiera sabido que había otro link, no hubiera hecho otro puto video Lo siento, en serio, fácil lo pondría pues en el otro video pues los dos links Pero es que ya muchos lo vieron y creo que se lo perderían al menos estas 10 gemitas Que están dando Social Point y pues la famosa Kaori que siempre dan Lo siento, en serio, no sabía, lo acabo de ver pues entro al Facebook y lo vi, el link de regalo a la verdolaga Lo siento, bueno, ahí abajo se los dejo Jimmy, cálmate Y fin del video, chao, porque solamente era para mostrarles esto Ay no Aprovecha, simplemente le das click y te abrirá el juego y pues ahí te darán pues las recompensas y listo No hay más mi ching, lo siento, en serio, no sabía que había otro link si no, no hubiera hecho dos videos En fin, me piro vampiro, cuídense mucho, le mando un fuerte abrazo y ya se viene por ahí una review Creo que de Killer Rock o el otro, ¿cómo se llama? Este, pues... El pene ¿De planta? No me acuerdo Chao papis Bichitos son robes en las colitas ¡Suscríbete al canal!